Somos la generación de la victoria. 25 años. Historia, victoria y paz. Estaba en Daura, a la espera de un encuentro con el infinito. Era el mediodía del 10 de febrero de 1995. Nos esperaba una victoria conjunta. Una victoria donde fuimos muchos los protagonistas. La fuerza no estaba en mi cabina ni en mi fugir. La energía me la transmitió cada ecuatoriano. Cada soldado que abordaba nuestros aviones de transporte. Cada herido evacuado por nuestros helicópteros de rescate. Los retos que la vida nos impone muchas veces duran unos minutos. Pero para estar listos para ellos, se debe trabajar con entrega y profesionalismo por muchos años. Cuando mi piloto fue alertado, la defensa aérea marcó mi destino. Lo impresuroso, llegamos a la frontera sur. Venían hacia nosotros aviones de bandera roja. Sus intenciones no eran amigables. Nosotros con la única consigna de defender el país y su soberanía. Desde tierra, nos alertaban de la proximidad. El mayor Raúl Banderas los había visualizado. Y fuimos al encuentro con el destino. Ahí, nos encontramos en combate. Fue duro y riesgoso. De los cuatro aviones, solatorizamos dos. Nuestra bandera tricolor. Fue una situación difícil, donde ganó la soberanía. En ese momento, sentí que todo un país me impulsó. La fortaleza del pueblo se convirtió en mi estímulo. Hasta el cielo escuché. Ni un paso atrás. Juntos alcanzamos la paz. Somos los guardianes de la soberanía. A irresponsible. ¡Ole, Lucas! ¡Ole, Lucas! Somos la Fuerza Aérea Ecuatoriana Durante cien años hemos construido esta historia Cien años en los que dejamos huellas imborrables que permanecen en la mente de los ecuatorianos Desde el primer vuelo que surcó nuestro cielo patrio Pasando por Paquilla y el Cenefa Donde fortalecimos nuestro orgullo patrio En el terremoto del año 2016 ayudamos a nuestros hermanos en esta difícil situación Quienes hoy están eternamente agradecidos Muchos fueron rescatados de entre los escombros Trasadamos heridos Pusimos todos nuestros recursos humanos y materiales para salvar vidas Sabemos que tenemos batallas que debemos La misma fortaleza que nos caracteriza Luchas como las que hoy vivimos En la que estamos dando lo mejor de nosotros Para cuidar nuestra nación Amigas, amigos, muy buenos días Hoy es un día importante para el país Estamos conmemorando el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Y Ecuador TV Trae hasta sus hogares la ceremonia que se realiza En la base aérea Mariscal Sucre Donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana está reunida Con las principales autoridades de nuestro país Hoy también es un día especial Porque en este 2020 La Fuerza Aérea Ecuatoriana también conmemora el centenario De la creación de la aviación nacional Y para conocer un poco más de detalles históricos Sobre esta importante fecha No solo para la institución Sino para todo el país Me acompaña el Coronel Luis Fierro Urresta Director de la Academia de Guerra Aérea Coronel, muy buenos días ¡Bien! ¡Vescanse! ¡Horra! ¡Unidades! ¡Odigación! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Honores y parte al señor general de división Osvaldo Jarrín Román, ministro de Defensa. Gracias, Vanessa. Gracias. 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 Sí, para nosotros también, nos congratula mucho, pero yo pienso que aparte de los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, nosotros, todos los Ecuadorianos, debemos celebrar esta fecha porque es una fecha que nos pertenece a los ecuatorianos. Como había indicado, las Fuerzas Armadas existimos y dentro de ella la Fuerza Aérea Ecuatoriana por supuesto porque tenemos que servir a nuestro pueblo. La defensa de la soberanía y de la integridad territorial es para poder servir a nuestro pueblo, para garantizar una paz, una paz que nos permita desarrollarnos como país. Coronel, le recordamos a la gente que se encuentra en casa que estamos transmitiendo a través de la pantalla de Ecuador TV la ceremonia militar en conmemoración del centésimo aniversario de creación de la Aviación Nacional y el Día de la Fuerza Ecuatoriana. Pero en esta misma ceremonia pasarán otras cosas, una de ellas el ascenso de oficiales generales, la imposición de condecoraciones y la graduación de nuevos oficiales. ...quien ha sido calificado para ascender a esta jerarquía el día de hoy, como 27 de octubre, no nos va a acompañar por unas situaciones especiales, sin embargo le saludamos como Fuerza Ecuatoriana a él por este merecido ascenso a la nueva jerarquía. De igual forma, como usted indicaba, Vanessa, vamos a tener algunos otros eventos, vamos a hacer un toque de silencio primero, honrando a nuestros precursores, a nuestros pioneros y a nuestros héroes nacionales. Vamos a recordar su desprendimiento, el desprendimiento que lo han hecho a través de estos 100 años para entregarse a los más altos intereses de la patria. De igual forma, tendremos condecoraciones y reconocimientos al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Presidente de la República también rezará la imposición de una condecoración, la orden de San Lorenzo al estandarte de la Fuerza Ecuatoriana. Tendremos el juramento colectivo de los señores oficiales recientemente ascendidos a subtenientes, así como la cobijada del estandarte nacional. Son números que van a formar parte de esta maravillosa ceremonia militar que estamos celebrando los 100 años de la aviación nacional. Y en buena hora nos han colocado en un lugar privilegiado también, coronel, para poder apreciar parte de este desfile que me imagino en tiempos normales tendrá una magnitud mucho mayor, pero cuéntenos un poquito qué es lo que vamos a ver en este momento en pantallas. Bueno, en este momento hemos visto el ingreso de nuestro avión emblemático, el telégrafo primero, aquí el avión que en 1920 surcó la cordillera de los Andes el 4 de noviembre, entre las ciudades de Guayaquil y Quito. Lo vemos adornado con unas maravillosas flores y productos de nuestra sierra ecuatoriana gracias al municipio de Ambato, le agradecemos como fuerza de la sierra ecuatoriana y al presidente del comité de fiesta de las flores y las frutas que han tenido la gentileza de apoyarnos con esta decoración para que nuestro telégrafo primero se presente aquí ante nosotros. Y estamos rindiendo ahora sí los honores a nuestros pioneros, a Pedro Travesar Infante, Cosme Renela Barbato, Elia Liu, a los precursores, a los primeros siete pilotos que realizaron sus cursos de vuelo en Italia, así como a nuestros héroes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Son ellos a los que les rendimos honores, así como a todos aquellos miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que a través de estos cien años lamentablemente se nos ha adelantado al infinito, muchos pilotos, muchos técnicos, muchos aerotécnicos han muerto cumpliendo su deber. Ese es el honor que hacemos con este toque de silencio para todas estas personas y para todos aquellos que se han desprendido de la tierra para comudar definitivamente con el infinito. Honores, por supuesto, coronel, a los que nos sumamos. Muchas gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Son 10 pilotos como había manifestado, son Cosme Renella, Pedro Traversari Infante, Elia Liud y los 7 primeros pilotos que cumplieron su vuelo, su curso de vuelo en Italia. Aquí debemos destacar que lo romántico de la aviación, finalmente pudieron cumplir con su desarrollo y los inicios de la aviación nacional. Coronel, importante recalcar que esta no es una réplica, es la aeronave original. Así es, Vanessa, esta es la aeronave original que la tenemos para deleite del público, ojalá cuando pongamos tener mejores condiciones en el Museo Aeronáutico. Ahora, Vanessa, estamos pasando al punto en el cual el señor Presidente de la República ha decidido otorgar la Orden Nacional de San Lorenzo al estandarte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta es una condecoración de orden militar, posiblemente una de las más antiguas que tenemos en el país, ya que fue establecida el 17 de agosto de 1809. Son siete días posteriores al primer guito de independencia por Juan Pío Montúfar. Esta es una condecoración muy importante para la Fuerza Aérea Ecuatoriana que el señor Presidente de la República ha decidido otorgarla por el gran labor que cumple la Fuerza Aérea Ecuatoriana en beneficio de la patria y de los ecuatorianos. Merecido reconocimiento entonces, felicitaciones por eso también a la institución y revisando un poco de la historia y viendo en estos momentos cómo pasaba esta aeronave desde hace más de 100 años. ¿Cómo ha apoyado o cómo ha facilitado el trabajo de la institución el desarrollo tecnológico, el desarrollo aeronáutico? Bueno, el desarrollo tecnológico a nivel mundial en el área de la aviación es fundamental y nosotros podemos ver cómo estas aeronaves que inicialmente eran de tela, de madera, ahora se han convertido en aeronaves construidas con materiales compuestos, con un alto desarrollo tecnológico y consideramos que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, la aviación ha sido un motor fundamental para el desarrollo, para la integración de los pueblos. Dicen incluso que el medio de transporte más seguro en estos momentos es el avión. Así es, Vanessa, sí, está comprobado estadísticamente que a pesar de que tenemos en ocasiones accidentes catastróficos que normalmente son catastróficos de aviación, pero estadísticamente es el medio más seguro para transportarse. La gente quiere conocer también un poco más de usted, coronel. ¿Cuántos años ya dentro de la institución? Hola, tengo Vanessa ya 35 años dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 32 años como oficial, realmente los mejores años de mi vida, muy joven, ingresamos desprendiéndonos del vínculo familiar, con muchas aspiraciones, tratando de inocentemente involucrarse en esta maravillosa carrera para servir a la patria. Pero han sido 35 años maravillosos en los que hemos podido identificarnos cada vez más con nuestro pueblo ecuatoriano y con la misión de esta noble institución que es la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y le invito a que más adelante nos cuente un poco más, sobre todo cuando ya estemos en la parte de la ceremonia en la que seremos testigos de esta graduación de nuevos oficiales y subtenientes. Pero según lo que marca el orden del día nuevamente, coronel, en este momento, ¿qué es lo que puede apreciar el televidente en sus pantallas? Bueno, en este momento, Vanessa, estamos viendo el ingreso del estandarte nacional, el mismo que va a ser condecorado por el señor presidente de la República, con la Orden Nacional de San Lorenzo. Es nuevamente un honor para la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibir esta máxima distinción de la primera autoridad del Estado, con la cual nosotros como Fuerza Aérea Ecuatoriana y sus miembros, lo único que nos hace es únicamente comprometernos más con los intereses de la patria. Claro que sí, esa es la tarea que sobre todo en tiempos de pandemia nos hemos planteado todos, desde el oficio en el que estemos desempeñando, trabajar arduamente para sacar adelante a nuestro país, que es cuando más lo necesita. Así es, Vanessa, de igual forma, tenemos también la condecoración que va a ser la Fuerza Aérea Ecuatoriana al señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, quien va a recibir la condecoración Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz. Esta es una condecoración militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de la máxima jerarquía, en agradecimiento, en este caso, al señor presidente por el apoyo permanente que nos ha dado para el cumplimiento de nuestra misión, para el fortalecimiento de nuestras capacidades. Es así que nuestro comandante general, el señor teniente general Mauricio Campuzano Núñez, va a realizar la imposición de la condecoración Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz al señor presidente de la República. ¿Cada año, coronel, se escoge a una persona diferente para otorgar este tipo de condecoraciones? En realidad no existe un periodo de tiempo, es una condecoración, como le decía, la más alta, y esta se la otorga realmente, no tiene una prioridad específica, pero es en agradecimiento, en este caso institucional, a aquellas autoridades del Estado o de otros países que han colaborado para el desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y para el cumplimiento de nuestra misión. En este caso, al señor presidente constitucional de la República. Cóndor de los Andes, un lindo nombre también para este tipo de condecoraciones. Veíamos también que el adorno floral llevaba pues una representación de esta ave emblemática de nuestro país, que lamentablemente en esos momentos se encuentra amenazada, que se encuentra en peligro. De aquí también pues aprovechamos y hacemos un llamado para que este tipo de conductas, que la caza de este tipo de aves que son tan representativas de nuestro país, pues se detenga. Así es, Vanessa. Bueno, ahora también vamos a ver cómo el señor presidente constitucional de la República va a hacer la imposición en el estandarte nacional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de la Orden Nacional de San Lorenzo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bio de la Orden! ¡Adiós! Y amigas y amigos, les recordamos que esta transmisión llega a ustedes en vivo desde la pantalla de Ecuador TV. Estamos transmitiendo desde la base aérea Mariscal Sucre en la plataforma militar a propósito del centésimo aniversario de creación de la aviación civil y el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el norte de Quito, donde antes funcionaba, el aeropuerto Mariscal Sucre, ahora trasladado a Tababela y donde permanecen estas instalaciones por su grado histórico y por su importancia en el desarrollo de las acciones que ha desarrollado prácticamente la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En este momento, Vanessa, estamos rindiendo honores a la salida del estandarte nacional, el mismo que ha sido condecorado por parte del señor Presidente Constitucional de la República. De igual forma, también Vanessa, en esta ceremonia, nosotros vamos a realizar un reconocimiento institucional, el reconocimiento institucional Centenario Fuerza Aérea a instituciones que han colaborado a través de estos 100 años con el desarrollo de la aviación nacional. En este caso, a los países amigos, como son la Fuerza Aérea de Italia, de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Brasil, así como a los estandartes del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de nuestras Fuerzas Hermanas, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Naval. La coordinación interinstitucional es determinante, fundamental sobre todo para atender en tiempos de emergencia. Y hoy en la mañana, no sé si usted sintió, coronel, el temblor que pudimos percibir a las 6.59, con epicentro en Machachi, una magnitud de 4.9 más o menos, que nos recuerda también las labores que hizo la Fuerza Aérea Ecuatoriana en aquel terremoto catastrófico del año 2016. Así es, Vanessa, en el año 2016, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, consecuente con las necesidades de nuestro pueblo, actuó de manera magnífica enfrentando esta situación. Ahora le invito, Vanessa, a este momento estamos escuchando la lectura también del acuerdo ministerial por la cual se va a otorgar la condecoración Cóndor de los Andes en el grado del Gran Cruz al señor general de división Osvaldo Jarrín Román, ministro de Defensa Nacional. También es un reconocimiento que la Fuerza Aérea Ecuatoriana realiza al señor ministro por su apoyo permanente al desarrollo aeronáutico y sobre todo al fortalecimiento de las capacidades necesarias para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana pueda cumplir su misión. Es una ceremonia, entonces, coronel, en la que se rinde también pues homenaje a la Fuerza Aérea por su trabajo, pero también se agradece el trabajo coordinado de otras instituciones. Lo estamos viendo en esta ceremonia, en estos momentos, tal como usted lo había anunciado. En este momento el señor ministro de Defensa Nacional va a ser condecorado por parte del señor comandante general de la Fuerza Aérea, el señor teniente general Mauricio Campuzano Núñez. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Así es, esta es la primera ocasión en la que por supuesto ponemos este reconocimiento porque es producto de estos 100 años que estamos viviendo y celebrando y es nuevamente un reconocimiento a estas fuerzas aéreas que nos apoyaron desde sus inicios. Por eso la primera es la Fuerza Aérea Italiana, que con el entrenamiento de nuestro primer piloto Cosme Renéa Barbato, con la presencia del piloto italiano Elia Lut y la primera misión italiana que apoyó al desarrollo y al establecimiento de las primeras escuelas de aviaciones aquí en el país militares, hacemos ese reconocimiento como Fuerza Aérea Ecuatoriana y como Aviación Nacional. Me imagino que la formación de un cadete, cadete se les llama también en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de un cadete, entonces deberá llevar bastante tiempo, horas también de formación, de capacitación. En este caso, la promoción que se va a graduar en estos momentos, ¿cuántos años tuvo que pasar por las aulas? Esta es la 70ª promoción de oficiales de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renéa Barbato de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El proceso de formación es muy exigente, son cuatro años de preparación en todos los aspectos, aspectos militares, académicos, aspectos de vuelo para los pilotos, aspectos técnicos, para los oficiales técnicos. Cuatro años en los que hemos logrado alcanzar ahora que los cadetes salgan graduados ahora como subtenientes con una licenciatura. En el caso de los pilotos salen con una licenciatura en ciencias aeronáuticas, otorgada por la Universidad de Fuerzas Armadas, Escuela Superior Politécnica del Ejército y reconocida por la CENESID, mientras que los oficiales técnicos salen graduados y obtienen una licenciatura en administración aeronáutica. Realmente son cuatro años muy exigentes de tiempo permanente en nuestra Escuela Superior Militar de Aviación, ubicada en la ciudad de Salinas, en los cuales formamos a los cadetes en competencias genéricas, en competencias específicas y sobre todo valóricas, para que entiendan el significado que tiene el servicio a la patria, vistiendo el uniforme azul. Es una profesión también de mucho compromiso y también que nos desvincula en algún momento de la familia. Entiendo yo que estos cadetes vendrán de las 24 provincias y tener que desplazarse a otro lugar, a otra ciudad, lejos de los seres queridos, debe ser muy complicado. Es complicado, pero luego pasa a formar parte de nuestra vida. En este momento, Vanessa, estamos viendo como el señor Comandante General de la Fuerza Aérea está pidiendo autorización para realizar el reconocimiento institucional en primer lugar al estandarte de la Fuerza Aérea de Brasil, Fuerza Aérea que ha colaborado permanentemente en el desarrollo aeronáutico de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través de intercambios profesionales, cursos de pilotos, participación en ejercicios multinacionales. Es por ello que estamos escuchando también, entonándose el coro de las estrofas del himno de la República Federativa de Brasil. Se ha impuesto el reconocimiento, ahora se va a reconocer a los Estados Unidos de Norteamérica, el país que desde 1942, con la primera misión militar que trajo acá al país, nos ha venido apoyando especialmente con el desarrollo y la capacitación en el área específica nuestra, como es el pilotaje, el área técnica, el área de la educación, se ha hecho el reconocimiento al estandarte de los Estados Unidos. Y ahora, el reconocimiento al estandarte de la República de Italia, de igual forma como le había manifestado un país que, sobre todo en sus inicios, desde 1920 y hasta mediados de 1930, fue el país que nos apoyó en el desarrollo aeronáutico y de la aviación aquí en nuestro país. Y me imagino, Coronel, que la transferencia es importantísimo seguir creciendo, sobre todo en estos ámbitos en los que la tecnología y la ciencia van avanzando a un ritmo muy acelerado. La ciencia y la tecnología avanzan demasiado rápido y en aviación es increíble, y realmente nosotros tenemos compromisos con países amigos, en los que buscamos aunar esfuerzos para poder participar de estos desarrollos, de esta transferencia tecnológica, que sobre todo es fundamental para que nosotros podamos garantizar el sostenimiento y la disponibilidad de nuestras plataformas aéreas, que cada vez son plataformas de industrialización, y eso es fundamental, tener este tipo de compromisos con nuestros países amigos. Bueno, hemos reconocido a estos tres países, sin embargo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana se siente muy agradecida con otros países y otras fuerzas aéreas de la región, como nuestras Fuerzas Aéreas de Colombia, la Fuerza Aérea de Chile, Argentina, la Fuerza Aérea del Perú, la Fuerza Aérea de Uruguay, que nos han apoyado de forma permanente en el desarrollo aeronáutico a través de estos 100 años. Usted indicaba hace un momento el rol que tuvimos en el terremoto del 2016, ahí debemos destacar que tuvimos el apoyo permanente de todos estos países que había indicado, incluso con la asignación de aviones para que puedan apoyarnos bajo nuestro control, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo de evacuación aeromédica, del traslado de todas las vituallas que tuvimos que realizar hacia la provincia de Manaví especialmente, y también a la provincia de Esmeraldas. Así es que la Fuerza Aérea Ecuatoriana también agradece esta colaboración de estos países. Y esta es una vía de doble sentido, porque en su momento Ecuador también ha entregado ayuda humanitaria cuando más se lo ha necesitado. Recuerdo yo, por ejemplo, el terremoto de Haití, en el que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, las Fuerzas Armadas también ecuatorianas, estuvieron brindando este contingente necesario. Sí, nosotros también somos muy solidarios en este aspecto, y también participamos atendiendo las necesidades de otros pueblos, como usted indica, Haití, también en los terremotos de Chile, hemos realizado nuestro apoyo como fuerza. han ingresado y también van a recibir este reconocimiento centenario Fuerza Aérea Ecuatoriana por parte del señor Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es importante destacar que el Ministerio de Defensa Nacional, como el máximo ente político-administrativo de la defensa, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el máximo órgano de planificación y conducción operativa estratégica de las Fuerzas Armadas, y nuestras hermanas, el victorioso Ejército Ecuatoriano y la victoriosa Armada Nacional, nos acompañan y es un justo reconocimiento que hacemos, porque nosotros sin ellos no seríamos nada, tenemos que actuar de una manera sinérgica, así como lo hacemos junto a nuestro pueblo. ¿Como una sola fuerza? ¿Como una sola fuerza? Una sola fuerza. Nosotros realmente nos identificamos, hagamos como una sola fuerza, tenemos lazos que nos unen históricos, de compromisos institucionales, así es que las Fuerzas Armadas somos una sola que existe para atender los intereses de nuestro pueblo. Hablando un poquito de las condiciones climáticas, Coronel, hoy hemos visto que el cielo está bastante nublado y me imagino que en el desarrollo de sus actividades cotidianas este debe ser un inconveniente, pero el clima de Quito es algo así, ¿no? Muy variable. Sí, tenemos de manera muy extraña los tres días anteriores que estuvimos en los repasos, los maravillosos cielos de Quito, azules infinitos, y lamentablemente el día de hoy tenemos un poco de nubosidad, pero podemos decir que no está muy baja la nubosidad, lo cual con el profesionalismo de nuestros pilotos, eso sí tenemos que manifestarle a la ciudadanía que siempre tiene la preocupación de que estamos sobrevolando por la ciudad, lo hacemos con las mayores medidas de seguridad, nuestros pilotos tienen un gran nivel profesional, están sometidos a un entrenamiento muy riguroso, por lo cual les garantizamos que esta ceremonia va a cumplir esos estándares de seguridad, y espero que nos acompañe a nuestro público, el que está viéndonos posiblemente en las calles, y así como aquellos que nos ven por Ecuador TV y Facebook Live. Coronel, usted decía que dentro de los cadetes hay los que serán pilotos y los que formarán parte del área técnica, en su caso, ¿cuál fue la especialidad que escogió? Bueno, yo soy un oficial que soy piloto, nosotros lo denominamos de acuerdo a la ley de personal, somos oficiales de arma, y también tenemos otro tipo de oficiales, los oficiales de arma, en primer lugar, son aquellos que se forman en las escuelas, en este caso la Escuela Superior Militar de Aviación, o en escuelas de Países Amigos, para actuar directamente en operaciones de combate, somos los pilotos en el caso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en el caso de, tenemos también oficiales técnicos, que son quienes nos brindan el apoyo para cumplir estas operaciones, tenemos oficiales técnicos en las áreas de mantenimiento de aeronaves, oficiales de defensa aérea, de infantería aérea, de inteligencia, de personal, quienes son quienes apoyan en las operaciones de combate. Y también tenemos oficiales especialistas, que normalmente son profesionales, ingenieros, abogados, doctores, arquitectos, que ya graduados, se incorporan a nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana, hacen cursos de formación de ocho meses, y luego pasan a apoyar en estas operaciones, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea. En este tipo de aniversarios, hoy uno muy importante, el centenario de la aviación nacional, ¿se acuerda usted, de la primera vez que surcó el cielo ecuatoriano, Coronel? Sí, sabe que esto se produjo en el año de 1987, en la maravillosa península de Santa Elena, la parte geográfica más occidental de nuestro país, y fue un día maravilloso, primero por el temor que uno tenía, un temor natural, para saber si iba a poder tener esa capacidad de poder controlar una aeronave, de sentirme seguro, y lo recuerdo como que fuese el día de ayer. Me imagino muchos sentimientos, situaciones como esa, y sobre todo cuando uno está entregado y comprometido a la función que ha desarrollado, o que ha escogido desarrollar por el bien de su país. Así que, bueno, estamos en este momento siguiendo con el desarrollo del evento castrense, y llegamos a un punto importante, Coronel. Sí, en este momento tenemos posiblemente uno de los momentos más importantes de nuestras carreras. Es el juramento colectivo que hacen los subtenientes recientemente ascendidos a esta jerarquía, a la patria. Es aquel compromiso que hacemos como ciudadanos de uniforme azul para estar dispuestos a ofrendar nuestra vida, si fuese necesario, por nuestro país. Realmente es el momento posiblemente más sublime que tenemos. Escuchemos el juramento, por favor. Por supuesto. Define su bandera, la constitución, las leyes de la república, la integridad nacional, y no abandonar al que os esté mandando en acción de guerra o predisposición para ella. ¡Sí, jurados! ¡Suscríbete! 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 La patria os premie Caso contrario Ella os lo demande ¡Prientes, descansen! La patria les recibe a través de esta cobijada del estandarte nacional Y hacemos un compromiso para seguir sirviendo a nuestro país ¿Cuatro mujeres en esta promoción? ¿Desde cuándo podemos reseñar la presencia de la mujer en la institución coronel? Bueno, la presencia de la mujer con el uniforme La tenemos en la década de 1960 Tuvimos la primera sargenta Lamentablemente luego de su presencia se interrumpió hasta el año 2010 Cuando tuvimos la primera incorporación de las oficiales especialistas en este caso Y en el año 2007 ingresó la primera promoción con caretes mujeres Para cumplir el curso ya sea como oficiales de arma y oficiales técnicos Graduándose en el año 2011 las dos primeras tenientes pilotos Ahora tenemos la satisfacción de decir que tenemos 11 mujeres pilotos Muchos oficiales técnicos Muchos oficiales mujeres especialistas De igual forma en el ámbito de la tropa Aerotécnicos, técnicos y especialistas La Fuerza Aérea Ecuatoriana está comprometida Con la inclusión del género femenino en nuestras filas Es algo que nos lleva y nos conduce para hacerlo cada vez más Y arraigarlo más en la institución La convocatoria para que más jóvenes se unan a la Fuerza Aérea Ecuatoriana ¿Es anual, coronel? Nosotros hacemos convocatorias anuales Normalmente los procesos inician en los meses de enero o febrero Ahora estamos un poquito desfasados Lamentablemente por el tema de la pandemia Porque el ingreso a la escuela normalmente se lo realiza en los Reclutamiento Tanto para los aspirantes oficiales como para los aspirantes a tropa Nuestros aerotécnicos Hacemos este procedimiento unificado Este proceso de reclutamiento unificado Y que normalmente dura desde el mes de febrero hasta el mes de junio-julio Que se obtienen los resultados finales Para que los cadetes y los aspirantes a tropa E ingresen en el mes de septiembre En el caso de los que aspiran para oficiales En la Escuela Superior Militar de Aviación en Salinas Con una duración de cuatro años su proceso de formación Mientras que aquellos que deciden O son seleccionados para ingresar a la escuela de tropa Que se encuentra en la ciudad de La Tacunga Pasarán dos años en esta escuela Debemos destacar también que la formación de nuestros aerotécnicos En la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Se ha fortalecido de tal forma que ahora se gradúan de tecnólogos Este año tuvimos la graduación de los primeros tecnólogos De la Fuerza Aérea Ecuatoriana Avalados por la Universidad de la Fuerza Armada Césped Excelente Y Coronel Para muchos jóvenes que en este momento están siguiendo la transmisión de Ecuador TV Porque recordemos que por la pandemia también las clases son en su mayoría virtuales ¿Cuál es el perfil que debería tener un aspirante a la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Bueno, nuestros aspirantes parten con los perfiles y condiciones básicas de cualquier bachiller El requisito fundamental es ser bachiller Para aquellos que estén interesados nosotros tenemos a disposición nuestra página web www.recurutamientofae.mil.es Que es donde pueden acceder todos aquellos muchachos que estén próximos a graduarse O aquellos que ya sean bachilleros de la República Para que puedan conocer los detalles más específicos de los requisitos Para ingresar a nuestras escuelas de formación Y estaremos gustosos de brindarles la información que ellos necesiten Y esperamos que la gran mayoría de nuestros bachilleros estén interesados Por a futuro vestir nuestro uniforme azul Ojalá que sea así Entonces dejamos esa alternativa abierta para todos esos jóvenes Que están siguiendo como ya les habíamos indicado La transmisión en vivo de Ecuador TV Desde la base aérea Mariscal Sucre Aquí en el norte de la capital Es momento también coronel de las intervenciones de las autoridades Este momento está acercándose a la tribuna Para dirigir sus palabras Nuestro comandante general El señor teniente general Mauricio Campuzano Núñez Un señor oficial de la 35ª promoción de oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Con 40 años dentro de nuestra institución Es nuestro comandante, nuestro líder Y vamos a escuchar sus palabras Se va a dirigir él a las autoridades aquí presentes Y por supuesto también a todo el pueblo ecuatoriano Y a todos los televidentes que nos ven a través de Ecuador TV Y a través de Facebook Live Perfecto, y esto a propósito de lo que habíamos dicho El día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Escuchemos En esta mañana, en el escenario de recordación Con la veña del señor presidente constitucional de la República de Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés Aquí en...